Empezar a recordar anécdotas clásicas y sobre todo recuerdos de, en tu caso chino, goles clásicos. Vos tenés varios goles lindos a nivel de clásicos también. Está el famoso clásico donde hacés dos penales, uno con derecha y otro con izquierda. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza? ¿Anécdotas divertidas esas de los clásicos que a la gente le gusta? No, creo que más allá de que los clásicos se juegan a morir, como jugábamos nosotros antes y cualquiera quiere ganar, el después del que termina ganando, digo, hay que tener un respeto por el que gana. Yo siempre, la verdad, tuve muy buena relación con todos los rivales. Me acuerdo de un año donde me pasó con que perdimos, no sé si no fue ese clásico mismo que perdimos. Que fui a saludar a todos, Peñalol estaba festejando en medio de la cancha y yo como tenía buena relación, más allá de perder y la amargura que uno como hincha también tenía y lo demostraba cada vez que perdimos, a la hora de felicitar a los rivales, éramos todos colegas, o sea, no había, en mi caso no pasa esa rivalidad de decir soy anti o no quiero, o sea, y fui a saludar, no sé si estaba Marcelo en ese entonces, sé que estaba Fabián Gézaro, que estaba en el medio de la cancha y lo fui a saludar porque aparte a Fabián le gusta la pesca y le gustan otras cosas que son nuestras fútbol, que a mí también, y me acuerdo que el Teca, el Teca de León, habían ganado ellos, eso lo tengo bien claro, no sé qué clásico fue, y el Teca de León me agarró el pescuezo y yo entre medio de todos los de Peñalol, que los fui a saludar porque como todos saludos a todos, pero en ese partido en sí fui a saludar a Fabián, que adentro de la cancha también un señor, o el Gaby Cedrés, y me agarró del pescuezo el Teca, qué hacés acá entre medio de todos nosotros, y yo en una buena le digo, en el vestuario le digo, acá adentro, adentro de toda esta gente, y Fabián me miró y me dijo, Horacio tranquilo, me dice tranquilo, dice que está, dice no era para esto, dice, viniste a saludar como todo un caballero para saludar, felicitarnos porque nos habían ganado bien, y terminó en ese lío y ya después, imagínate, la sangre en el ojo me había quedado, ya estaba re quemado. Loco mal. Loco mal, y le dije, Fabián, sacalo para afuera, qué sé yo, llévamelo para el vestuario, hace algo, que me mate, pero que no me deje así en el medio de la cancha, viste, y uno había ido a saludar bien, y habíamos perdido en toda la de la ley, nos habían ganado bien el partido, y me quedaba esa espina de que me agarraba el pescuezo y había 50 personas para separarnos, ¿entendés? Entonces, como anécdotas alegres, o hubo un momento de calentura. ¿Y qué pasó después? Nada, no, cada cual para su lado, y después nos vemos, y está todo bien afuera de la cancha, es el momento del partido, pero no era la situación para que pasara eso, porque yo nunca fui a buscar un problema, simplemente fui a felicitar que había perdido bien contra mis colegas, nada más. Y a Juan Marcelo, ¿qué recuerdo se te viene a la cabeza? Anécdotas clásicas, esas anécdotas divertidas. No, o sea, divertida es como dice el chino, uno dentro de la cancha quería ganar, y si tenía que pegarle a un amigo, le pegaba. O sea, después salíamos y nos contábamos en el boliche de la quina y nos poníamos... Habían otros códigos también en ese momento, ¿no? Es que cada uno, obviamente, defiende lo suyo. Claro. O sea, dentro de la cancha uno va a defender los intereses de su equipo. Después que salimos ahí, somos todos amigos y estamos todos en el mismo trabajo. Hoy somos rivales y mañana somos compañeros. Yo siempre recuerdo que, bueno, con el chengue tuvimos 10.000 agarrones. O sea, lo marcaba yo y teníamos 10.000 problemas en los clásicos. Y después del problema aquel del 2000, donde fue el problema de que se fue procesado y todo, hicimos una mitad que hasta hoy dura como si fuéramos amigos hace 500.000 años y nunca nos hubiéramos enfrentado a una cancha. Vos sabés que tocaste un tema de aquel clásico donde desarma la batalla campal, donde terminan varios jugadores procesados. ¿Cómo fue ese momento? ¿En la cancha o...? ¿En la cancha y cómo fue el momento después en Carse Central? Lo que pasa es que en sí el problema fue medio confuso, porque es una discusión que había entre OJ y el Lucho. Y después ya, o sea, como siempre, las picas entre otros jugadores que siempre hay, se empezaron a audizar y empezaron los manotazos. Bueno, pero era más la gente que se paraba que la que en sí tenía problemas. Y en determinado momento, no sé qué fue, que detonó el problema y bueno, o sea, se pega a un lado, se pega al otro y... Está, o sea, no hubo cómo pararlo. No hubo cómo pararlo en ese momento. Después, obviamente, que pasó todo, que nos dan o nos dicen que íbamos procesados. En ese momento nos pusimos a hablar, comentamos y... Y está, ya había pasado el momento de calentura que uno tiene dentro de una cancha y que los que íbamos a estar ahí adentro, íbamos a estar sufriendo, éramos nosotros y la familia nuestra, no la gente ni todo aquel que pudiera hablar. Así que este... ¿Qué fue lo más duro de estar en Cana? Lo duro... Y lo duro era mirar todos los días y ver rejas por todos lados, mirar la tele y ver a los compañeros y no poder estar ni siquiera ahí, porque por más que de repente nos hubieran expulsado y nos hubieran dado dos años de suspensión, poder estar con ellos y alentarlos. Pero yo creo que lo más duro fue la dignidad que nos sacaron, porque más allá de que se tipificó Riña, porque era más de tres de cada lado, muy pocas veces se ha penado con cárcel. Lamentablemente para nosotros es algo que quedará marcado en nuestras vidas y creo que se quiso dar un ejemplo que al final no se dio y no se va a dar nunca dentro de una cancha, porque yo creo que el chino pensará lo mismo que yo. Muchas veces y ahora más que nada que estamos afuera de una cancha, sentados en una tribuna, mirando un partido y escuchando a la gente que son todos técnicos y todos Messi desde afuera, que te dicen, ¿cómo te vas a pelear dentro de una cancha? Yo le digo, pero es fácil para vos estar sentado en una tribuna con un chorizo en la mano y una coca, decir, ah, yo no me peleo. Nosotros estamos a mil revoluciones por minuto sin pensar en lo que pasó, si no estamos pensando en lo que viene, cualquier chispita puede detonar un problema. Después, obviamente, a los cinco segundos te das cuenta y decís, ¿qué hice? Pero las revoluciones te llevan a veces a cometer errores que, como en el caso nuestro, se pagaron caro. ¿Y a vos, Chino, te tocó pelearte en el fútbol, en algún clásico, en algún otro partido, por fútbol? No, que recuerde, así que recuerde, no. Me tocó pelearme siempre con mis compañeros. O sea, me he peleado con compañeros por prácticas o líos en varios lugares. Me acuerdo de una pelea, pero no, fue defendiendo un compañero en Brasil, jugamos un clásico y el capitán que hacía un mes atrás, yo me había discutido con él en la cancha, en un entrenamiento, lo veo entre medio de un montón de policías, porque a los brasileros le pegan a los jugadores, no le hacen asco a nada. Y justo lo veo rodeado de policías y tal cual Bruce Lee salteé contra un policía, lo saqué a mi compañero, me acuerdo, y nos rociaron de gas picante a los dos. Y bueno, llegamos al vestuario. Como anécdota, nos llegamos al vestuario y era el capitán del equipo, Renato, que lo habían visto todos esos compañeros. Fue a discutir al juez, un policía le empezó a pegar y vinieron tres, cuatro, y le daban palazo. Y bueno, como cosa de uruguayo, dije, acá tengo que defender a un compañero que me había peleado con él hace unos días. Y llegamos al vestuario rociados, nunca en mi vida me había, parecíamos dos llamitas, prendido fuego total, el cuerpo entero era. Porque a veces nos habíamos sacado la camiseta y todo, para que no nos denuncien. Y cuando llegué al vestuario, el capitán mismo agarró a todos los compañeros delante de todos, le dijo que no podía creer lo que habían hecho, que lo habían dejado solo. Y que la única persona que lo defendió fue quien se había peleado con él dos semanas atrás. Pero claro, como somos nosotros, discutimos, peleamos, pero si jugás conmigo te defiendo a muerte, sea donde sea. Pero después peleas de partido que recuerde, creo que no he tenido dentro de la cancha. En esa que tuvieron ellos yo no estaba, lo viví de afuera. Y creo, y coincido con lo que dice Marcelo, que quisieron dar un ejemplo donde no pasa. Hoy por hoy hay peleas en todos lados y jamás en la vida procesar a ningún jugador. Marcelo, quiero volver un poquito a aquella etapa, porque se habló mucho en aquel momento de la unión que tuvieron los jugadores de Peñaló con el Nacional, más allá de obviamente estar en bandos diferentes o en equipos diferentes. ¿Fue realmente así? Dijeron vos, ahora acá tenemos que echar todos para adelante lo mismo. De Peñaló, lo de Nacional, ¿fue realmente así? ¿Hicieron esa unión? Sí, desde el momento que llegamos nosotros a cárcel central, baja Bocelli, que estaba en aquel tiempo ahí. Y bueno, es el que nos pide para el piso de él, para que fuéramos todos juntos. Y el jefe de cárceles ahí nos habló y nos dijo que íbamos ahí todos juntos, pero que al primer problema nos iba a separar. Entonces bueno, salimos a hablar, más que nada con el Chengue, que era un poquito la voz cantante de ellos. Y conversábamos y dijimos que bueno, ya había pasado, nos peleamos como se pelea cualquier hombre en cualquier lado, que ahora los que íbamos a estar ahí éramos nosotros, íbamos a sufrir nosotros y nuestra familia, y que teníamos que estar unidos para pasar un momento que nadie quiere pasar en, o nadie se imagina pasar en la vida, y menos por un problema en una cancha de fútbol. Y pasaron muchas cosas que sí, que denotaron que estábamos unidos. Más que nada en algunas cosas puntuales. Por ejemplo, en ese tiempo, el Chengue, Bancini y Regueiro, que eran los que estaban, no me acuerdo que no era el presidente nacional en ese tiempo, se enojaron con él porque solamente enviaba para ellos tres, lo que era la comida, desayuno, cena, lo que fuera. Y Julio, que increíblemente había sido el de problema con el Chengue, habló con Damiani y no solo pidió para los 10 jugadores que estábamos, sino para los reclusos que estaban con nosotros, que eran 4 o 5, creo que éramos 14 o 15 en la misma celda. Y ahí fue la reacción de los jugadores nacional, llamando a la directiva y pidiéndole que no le mandaran más comida, que ellos comían con nosotros. O sea que la unión era o todo junto o nada. Entramos todos, salimos todos. Claro, o todos juntos o ninguno. O sea, era ahí, incluso había muchachos que estaban privados de libertad ahí, que eran hinchas de Peñarol, que como nosotros decimos, no era que nos cuidaran, pero sí que estaban siempre atentos a lo que nos podía pasar ahí. Y la consigna de la misma, tanto los jugadores nacionales o de Peñarol, acá adentro somos todos iguales. Como me cuidas a mí, lo cuidas a ellos. O sea, acá no hay diferencia de que él es nacional. ¿Y lo entendieron eso, los hinchas esos? Sí, ¿no? Incluso, bueno, voy a contar un secreto. Contalo, contalo. Contalo, que no nos escucha nadie. Me pasa que no llego al Clásico el domingo, mañana me citan en jefatura. Incluso hacíamos de repente algún asado o algo y estábamos todos juntos compartiendo el asado, tomando algún refresco. Sobre todo. Pero sin ningún problema, compartimos. La verdad que, o sea, adentro de lo malo, hubo algo bueno, que salió una unión entre los jugadores que fue muy buena y que aún hoy perdura. Hace un par de meses saliste a hablar y dijiste una de las frases que a mí realmente me llamaba la atención, ¿no? Estando dentro de Casa Central, que te apodaron como el preso negativo. Eras el preso negativo. Contále a la gente por qué. ¿Qué hacías ahí en la cárcel? Se ríe Peralta, ¿eh? Sí, eso fue con Julio. Julio Rivas. Sí, Julio Rivas porque nosotros sabíamos que no iba a ser muy larga la estadía nuestra ahí. ¿Cuáles días fueron, no? Nueve, nueve o diez días. Ya ni me acuerdo, no me quiero acordar tampoco. Y sabíamos que íbamos a salir y teníamos las finales del campeonato. Que iba a ser clásico también. Entonces, Julio lo que hacía o lo que quiso fue entrenarnos para que cuando saliéramos estuviéramos en forma. Y teníamos 108 escalones. ¿Lo contaste y todo? Al segundo día nos hizo subir y bajar como tres, cuatro veces. Corriendo. 108 escalones. Ah, bravo. Al segundo día ya me senté al frente de la tele con los cigarros, una bebida refrescante y a mirar la tele. Y cuando me dijo para entrenar le dije que no iba a ir a entrenar. Dijo, no, pero cuando salga. Y bueno, cuando salga vos sos el técnico y yo el jugador. Acá somos los dos presos. Y ahí me dijo, dice, sos el preso negativo, no quiero entrenar. No, no quiero entrenar, no. Acá vos sos preso igual que yo. Cuando salga vos sos el técnico y yo el jugador. Acá no. Y yo no voy a entrenar. Y no entrené más. No, era demasiado. Sí, 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 me imagino. Estaba muy buena esa. Sí, y ahí está. Y además por dar el preso negativo. ¿Cómo terminó la relación con Julio? ¿Bien? No, con Julio bien. Desde el primer momento que él llegó a Peñarol siempre tuvimos buena relación con la familia, con el hijo, una muy linda amistad con todos ellos. Incluso ahora hasta hace un tiempo que no hablo con él, digo, pero casi siempre estamos conversando, mandándonos saludos y cada vez que se puede ver, ¿no? Chino, hablando de relaciones con entrenadores, yo te voy a preguntar, ¿cómo está tu relación con Carrasco? Porque sabido es que nunca tuvieron tanto feeling. Pero ya sabido, ya es sabido. No, con Juan bien. Si nos vemos nos saludamos. Hay respeto. O sea, más allá de los problemas que podemos haber tenido. Yo siempre digo lo mismo. El otro día me llamó un amigo y me dijo, ah, Juan está hablando de vos, no sé qué. El polideportivo fue, creo, hace un par de semanas. Dice que vos, que te hizo ganar. Por punto penal. Bueno, una cosa así. Y yo ya no doy mucho corte a lo que diga Juan. Calculo que él le debe pensar lo mismo. Pues sabe que yo le doy mucho palo en lo extrafutbolístico. En lo futbolístico, al contrario. Le doy mucho para adelante. Y siempre lo dije que como delantero o como punta o como media punta, tener a Juan de técnico te abre un abanico de posibilidades a la hora de atacar. Impresionante. Uno de los mejores en cuanto a la cabeza de él, está todo el día viajando. Me acuerdo un día, yo sabía todas las jugadas, ¿no? Porque me las estudiaba. Y vino un día ese y vino y paró la charla y dice, ayer de noche me estaba afeitando, mirándome al espejo, me dijo, y tengo una jugada nueva para vos, Horacio. No se amó. ¿Entendés? Claro, todo loco porque yo las que ya tenía para mí las sabía de memoria. Pero él se estaba afeitando y le viajó la cabeza de fútbol. Me dijo, tengo una nueva para vos, vamos a hacerla. Y bueno, la repetís ocho millones de veces hasta que te sale. Pero ya te digo, la verdad, como entrenador, siempre digo lo mismo. Para los delanteros, de la mitad de la cancha para adelante es espectacular. Mi manera de pensar, de la mitad de la cancha para atrás no trabaja. O al menos cuando yo lo tuve, capaz que ahora ha cambiado y trabaja, pero cuando yo lo tuve no trabajaba y el lema era, si nos hacen tres, hacemos cuatro. Y a veces nos hacían tres y no podés hacer cuatro. Entonces a veces te complicaba. Pero los problemas con Juan siempre fueron extra fútbol. ¿Con qué técnico te sentiste más Horacio Peralta que nunca? Con Daniel. Bueno, antes también con Puba, cuando me tenía la selección juvenil que arranqué. Estuve a Luis González en Nacional. Lo tuve en Nacional de grande, pero lo tuve en Juvenile, que fue el primer técnico que tuve. Pero creo que el que me hizo, aparte de Víctor, que me tenía encerrado, concentrado y ya sabía hasta cuando estaba de mal humor. Creo que Daniel Carreño fue uno de los mejores técnicos que tuve y que me sacó más a lo que podía sacar. ¿Cuál es la principal virtud de Carreño? Un loco de la guerra como nosotros. O sea, que él entendía todo. Él entendía, Daniel, no tengo gana, descansá. Mañana sí, mañana haces el doble. O, por ejemplo, tengo que contarte algo, le dije un día. No concentrábamos nosotros. Tengo que contarte algo. Yo iba al campo, que siempre voy más o menos a Cazupá, que es un campo donde de toda la vida voy, por amigos que tenían campo, gente que íbamos de cacería, de pesca ahí. Y Daniel tenía parientes en Cazupá, entonces cada vez que yo iba al campo lo llamaban porque pasaba por el súper. Te cagoteaba. Y siempre sabían, los primos, no sé qué tiene. Inclusive creo que tiene hasta campo ahí. Y un partido vine, me acuerdo en esa época, que había salido a cazar. Veníamos derecho al estadio a las 12, 12 y media. Y yo era en las 6 de la mañana y recién salía a cazar. Agarré el rifle, atraí el hombro y arranqué a caminar. Como a las 11 volví, me agarré el auto y volví al partido derecho. Le dije, tengo que contarte algo. Había matado un chancho, creo, jabalí. El primero, no sé, una cosa así. Tengo que contarte algo, pero después del partido te lo cuento. Imagínate mis pies, ¿no? Todos embarrados, las manos todas. Y yo pasaba, entraba al vestuario. Pensando que no sabía nada. Iba, me vestía rápido, ¿entendés? Me cambiaba rápido, me pañía a las medias, todo. Y yo, me acuerdo, ganamos ese partido 3 a 1 y terminó el partido. Me dijo, ¿qué me ibas a decir? No, que hoy maté el primer chancho a las 10 de la mañana. Andate para el campo, andate dos días que te voy a dar libre. Andate y no te quiero ver más. Anda a cazar a tus locuras. Y creo que eso era lo que nos sacaba. Nos peleábamos muchísimo. O sea, discutíamos. Un día me acuerdo en el Jardines, en las finales del 2002. 2002 fue, creo que la final del primer campeonato contra Danubio. Yo estaba en el banco, me puso e hice un gol. Casi que del córner fui a patear. Que por hecho no quise pegarle al arco, quise tirarle para afuera. Estaba enojado. Y tuve la suerte de meterla en el ángulo y chau, entró. Y al siguiente partido, bueno, desde ese día en el vestuario yo le dije que me iba. Porque inclusive yo no le festejaba nunca los goles de Danubio porque es mi casa. Claro. Pero ese día me acordé y fui corriendo derecho a él. Y le dije, acá tengo que jugar yo 10 más, no sé qué. Cosa de guacho chico. Ay, papá. Y cuando me agarró dentro del vestuario, Daniel, no sabés lo que fue, adelante de todos. Me dijo tanto disparate. No seas más. Bueno, me dijo cualquier cosa. Me acuerdo hasta el día de hoy, se me caían las lágrimas a mí porque yo quería agarrarme los piñes. Claro. Se me decía cualquier disparate, atrevido, guacho, culo, cagado. Cualquier cosa. Y adelante de todo el grupo. Y yo lo miraba y, me acuerdo, yo lo miraba y quería matarlo. Quería tirarme tipo tigre arriba de él y suero estaba atrás y me decía, no Horacio, no Horacio. Quedate quieto Horacio. Y cuando terminó, que se descargó de putearme porque yo le fui a gritar el gol a él, viene Carlos por atrás y le dijo, algo así me enteré después, que le dijo, está, te descargaste. Bueno, ahora vamos a abrazarlo y darle besos que ganamos porque entró él y ganamos por él. Jugábamos la segunda final en el estadio a los siete días y yo agarré mi bolso de jardín y me iba a mi casa. Ya después, comerme toda esa puteada, re caliente, re loquito. Horacito no juega más. Claro, agarré y me agarró el chengue, me agarró Gustavo Méndez. No, guacho, vení. No importa que te hayas peleado con Daniel, vos tenés que respetar a tu grupo. Códigos de antes que hoy no se ven. Tenés que respetar a tu grupo, vos no te podés ir, vos estás acá por nosotros, no estás por el técnico ni por el presidente. Vos estás porque esto es un grupo y nosotros te necesitamos. Entraste a 20 minutos, diste vuelta esto y el filo de mis compañeros, el partido que viene jugaba, bachito. Sí, claro. Hablamos con Daniel. ¿De qué? Ni a lo banco. El partido que viene jugaba. Llega al estadio, dio el plantel, otra vez lo mismo, la cita para afuera. Y claro, son los partidos que vos querés jugar. Claro. Y más uno que quiere jugar siempre. Y recaliente. Yo faltando 20, 25 minutos, no sé, o 20 minutos, viene Daniel, me llama, yo cara de culo. No querés entrar, ¿no? No, le decía. No querés entrar. Da, da, da. Dale que vamos uno a cero y nos están peloteando. Dicen, anda, terminá con esto. Terminá con este partido que vas a quedar mano a mano. Y agarraba la pelota y en realidad era Baez y Lucas, los jugadores, compañeros el año anterior mío. Y agarraba la pelota y los tenía para encargar los manos a mano, la pasaba para atrás. Y Daniel, lo que siga, me puteaba en chino. Y en una voy a pasar a Lucas y me pega con el brazo en la garganta. Y le digo, pero, Nero, le digo, me pegás a mí, le digo, tuviste el chengue todo el partido y no le diste una patada. Te voy a matar, me dijo. Cosa de partido, ¿no? Porque no pasa nada. Y digo, ahora te voy a hacer un gol. Ahora me hiciste enojar. Paro la pelota, pasaron cinco minutos. Gol. Paro la pelota de pecho, le pego. Es una jugada que está en... Que el chengue la mete entrando al arco, la toca y la mete para adentro, gol. Le dije, te dije. Me hiciste enojar. Le digo, yo estaba jugando la pelota para atrás. Ni te estaba encarando. Que después está todo bien. Y nos vemos con Lucas. Nos damos un abrazo. Toda la vida. Pero esas cosas que tenía Daniel, viste, que te puteaba todo. Y al rato te decía, andá, andá a cazar, andá. Andá, andá loquito. Andá a cazar que estás loquito. Mañana descansá, no vengas a entrenar. Vení pasado mañana. Qué lindo. Y eso era lo que te daba a la hora de entrar a la cancha, defender a una persona que estaba al 100 con todo el plantel, ¿no? Y vos, Marcelo, Gregorio Pérez, Julio Rivas, que recién hablabas, ¿no? Que compartiste muchos momentos con él también. Parte de estar en cárcel central. Pero ¿con cuál te quedas de los dos? ¿Con cuál te sentís más identificado? Y lo que pasa es que son etapas diferentes. Por ejemplo, con Gregorio, yo llego a Peñarol con 19 años de jugar en la C, en la B. De debutar en la B, jugar un año y al otro año estar en Peñarol, que venía a ser bicampeón uruguayo con figuras que estaban en la selección, que estaban para jugar la Copa América, que ya venían de ser campeones de la Copa América en Argentina. Entonces era una presión bastante grande la que... Y era el primer refuerzo todavía del club. O sea, después llegó Lucho Romero, pero en ese tiempo fue el primer refuerzo. O sea, con 19 años en aquellos tiempos, llega un equipo grande, no es como ahora, que ahora van con 16, 17 años. Y la verdad que yo con Gregorio aprendí mucho. Siempre le digo, cuando tengo la posibilidad de hablar con él, que él no solo me enseñó lo que era Peñarol, o lo que es Peñarol, la idiosincrasia que tiene el club, que me esforzó como jugador, porque por más que ya había jugado en primera, eran las primeras armas que uno tenía, y en un equipo grande todos diferentes. El que me dio la oportunidad de... de ser conocido o reconocido, porque yo no digo ser famoso, porque para mí no existe el famoso, para mí existe el conocido o el reconocido por lo que hace. Y siempre digo que voy a estar agradecido con él, porque fue el que me dio la oportunidad de hoy ser quien soy. De que la gente hoy, de repente en la calle te pare, te salude, se acuerde o reconozca lo que hiciste por el club. Y con Julio es diferente la relación, porque creo que el mejor año que tuve en Peñarol fue con él, en el 99. Obviamente que la táctica que usaba Julio era diferente a la que usó Gregorio, incluso creo que fue hasta revolucionario. Jugaba Bengochea de 5, el Gato Romero de 8 y yo de 10. O sea, el que veía hacía, no, no, hay algo que está mal. Y después, bueno, volvió a los cuatro volantes y siempre jugué por afuera, que me daba la posibilidad de llegar siempre al área contraria y no tanta marca, que era en definitiva mi fuerte, la marca. Y también con Julio tuve un año o dos años de espectaculares con él, de mucha charla, mucho aprendizaje, un tipo que motiva mucho, que es muy motivador. A veces uno dice, da mucho filo, porque agarraba a los tres zagueros o los cuatro zagueros y los cuatro zagueros eran titulares. Hoy te agarraba a vos y eras titular y me agarraba a mí, era titular y con una vertebrada del equipo. Pero siempre tenía el equipo motivado, un tipo que trabajaba mucho y que por el jugador daba la vida.